Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Fabián González Hoy vamos a hacer pizza Bueno, muchas veces no sabemos qué cocinar y hacemos pizza Porque realmente la pizza es algo muy rico, pero es algo muy fácil también de hacer Al menos eso es lo que me pasa a mí Así que hoy decidí hacer una pizza Todas las pizzerías tienen su propia pizza Por ejemplo, pizzería Juanito tiene su pizza Juanito Pizzería Los Tres Locos tiene la pizza Los Tres Locos Así que me pareció una buena idea hacer mi pizza Hacer la pizza del canal, hacer la pizza de Fabián Cocinero Así que sin más palabras vamos a ir a los ingredientes que tenés que usar Para hacer esta hermosa receta Es una pizza simple, pero tiene muchos ingredientes Lo cual va a ser bastante rica y bastante profunda Es una pizza, digamos, que no es convencional Es algo bastante elaborado y está muy bueno Vamos a hacer la salsa y vamos a hacer la masa también Bueno, para la masa necesitamos aproximadamente 300 gramos de harina 10 gramos de levadura 25 gramos de margarina Y sal Ponemos la harina en la mesa Hacemos un huequito Le ponemos aproximadamente 10 gramitos de levadura Esta cantidad es para hacer una sola pizza Vamos a ponerle la sal y le ponemos la margarina Este es un truco que yo les voy a decir a ustedes porque así queda muy rica Y después de todo eso le ponemos el agua Y empezamos a mezclar Una vez que tenemos la masa ya amasada vamos a hacer el bollo El bollo es fácil, vamos tirando la masa para abajo Y formamos lo que vendría a ser una especie de bollo, ¿no? Tiramos la masa para abajo y lo que está abajo lo unimos, así Y después le damos forma en la mesa Esta parte puede ser un poco complicada para aquellas personas que no tienen la mano adecuada para hacer un bollo Pero podés ponerlo así e ir moviéndolo de esta manera Siempre tratando de que abajo se junte la masa que no queremos que esté acá arriba Así tenemos lo que es nuestro bollo de pizza Lo vamos a dejar deudar y después lo trabajamos Bueno, para la salsa vamos a necesitar un tomate cortado Un ají chileno Medio morrón grande o uno chiquito Media cebolla grande o una chiquita Ajo Y los condimentos que vos les quieras poner Bueno, para hacer la salsa vamos a necesitar la licuadora Si no tenés licuadora podés hacerlo a mano en una sartén Vamos a ponerle el tomate El morrón La cebolla El ajo Y el ají chileno Vamos a agregarle también un poco de agua y un poco de aceite Una vez que tenemos esta fabulosa combinación Vamos a ponerle un poquito de aceite a la sartén Y le ponemos nuestra salsa Es muy difícil hacer una salsa para una sola pizza Así que acá te van a salir para 3 o 4 más Ya cuando tengas la salsa en la sartén te podés agregar los condimentos Una vez que tenemos nuestro bollo elevado Vamos a proceder a sacarle el aire Y ya tenemos que tener lista nuestra piscera Para ponerla ya directamente Y mandarla al horno A nuestra piscera le vamos a poner un poco de harina Para que no se pegue nuestra masa Algunos le ponen aceite A mi me gusta más la harina La ponemos en el molde Y tiramos las puntas tranquilamente Ahí tenemos lo que viene siendo nuestra pizza Para un cocinero Y ya le ponemos nuestra salsa Y al horno Bueno, mientras esperamos que la pizza se haga Porque ya está en el horno Te voy a decir lo que le vamos a poner arriba Le vamos a poner 250 gramos o 300 de muzarella Jamón Rodajas de tomate Aproximadamente 30 gramos de roquefort Queso parmesano Aceitunas negras y aceitunas verdes Y para decorar vamos a utilizar unas hojitas de albahaca Sacamos nuestra pizza del horno Y le ponemos el queso La mandamos un ratito más al horno Para que se derrita el queso Cuando una pizza ya está Te das cuenta porque la puedes pegar fácil en el molde Y cuando la despegas Haces tu ruedita Esto ya está Vamos a exparcirle nuestra muzarella Y vamos a ponerle el jamón Le ponemos el tomate El roquefort Si no te gusta el roquefort se lo puedes sacar Y el parmesano Esto es una verdadera pizza Y la mandamos al horno un ratito más Y así queda nuestra pizza amiguitos Le vamos a poner las aceitunas Y la albahaca para decorar Bueno y vamos a probar como salió la pizza Bueno tiene un aspecto realmente muy bueno Vamos a ver que tal sabe Espectacular Podemos ver que el piso de la pizza está muy bien hecho No es una pizza que se dobla y se cae Esto es una pizza triste Es una pizza que tiene bastante masa y está bueno ¿Cómo te das cuenta si la masa de la pizza está bien hecha? Por el ruidito Esto está realmente muy crocante Y está muy bueno Bueno amigos míos Realmente una receta súper espectacular No te olvides de suscribirte a mi canal Para más recetas Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!